Hijo de Bárbara Torres rompió en llanto al exigir respeto para su madre José Ignacio, el hijo de Bárbara Torres, defendió a su madre de los comentarios negativos que hacen sobre ella después de salir del programa de televisión Bárbara Torres fue eliminada en sexto lugar del Popular Reality Al reunirse con su hijo, José Ignacio, se rompió en llanto mientras pedía respeto para su madre Nunca había escuchado cosas tan feas, dijo Ignacio, de 18 años de edad, al encontrarse con su mamá después de salir del famoso reality Parece ser que lo sucedido dentro de la casa trascendió, ya que afectó a la familia de Bárbara Torres, de 52 años de edad, y esto quedó evidenciado Sin duda, el programa de televisión no dejó una buena imagen de Bárbara Torres, y su hijo lo demostró al defenderla públicamente Por primera vez, un miembro de la familia de Bárbara Torres apareció en la famosa casa, y fue su hijo José Ignacio, quien no es una figura pública Ante esto, y la expectativa de ver a Bárbara Torres siendo duramente criticada por sus acciones en el reality show Su hijo la defendió, exigiendo respeto para la actriz Después de que Bárbara Torres fue anunciada como la sexta eliminada del famoso reality, llegó al set donde se reunió con su hijo José Ignacio Esto hizo que ambos rompieran en llanto, pero también permitió que el hijo de la actriz alzara la voz en contra de los comentarios que se hacen sobre ella en redes sociales Yo solo quiero decir, ahorita que estoy al aire, que así como todos tienen madre allá afuera, respeten a la mía Se ha dicho muchas cosas dentro y fuera, nunca había escuchado cosas tan feas Además, el hijo de la actriz apeló a la empatía para pedir respeto Todos tenemos una madre, yo pido respeto Bárbara Torres generó mucha controversia en el programa Y ahora que salió, de inmediato quiso saber que se dice de ella fuera del reality show Y las palabras que su hijo usó para defenderla llevaron a que la actriz se preguntara de inmediato ¿Qué dicen? Pues él mencionó Cosas muy feas Sin embargo, Galilea Montijo, la conductora de 50 años de edad, le pidió que no se preocupara con un Nada, no se dice nada Pero a diferencia del momento en el que Galilea Montijo intentó quitarle la importancia a la duda de Bárbara Torres En las redes sociales se le criticó mucho por su comportamiento Por otro lado, todo el equipo de imagen televisión se mostró en contra de Bárbara Torres Revelando los problemas que tuvieron al trabajar con ella ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y los leemos Y yo te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales Yo soy Iván Romo y aquí no más, la mejor FM